Yo, ¿qué pasa? Aquí en este vídeo te traigo una página que te va a mejorar muchísimo el tiempo que pasas para mejorar tus builds al 100%, sí, porque te lo va a hacer automático según las armaduras que tengas en tu personaje y en tu depósito, sí, 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 es una página que mejora la calidad de vida inmensamente a todos los guardianes. ¿Ves que estás buscando una build específica con estadísticas específicas? Con esta página la encontrarás en 0, segundos, sí. Así que déjate un buen like y compártelo, suscríbete para más. Y esto lo vi en Reddit, así que tendréis todo por la descripción, si se me olvida algo podéis irme lo pongo, pero esta página es como Destiny Item Manager, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que Destiny Item Manager, si nadie la conoce, he hablado muchas veces de ella, pues aquí controlas todo, ¿no? Lo que tienes en el depósito, en tu personaje y tal y cual, aquí lo estás viendo, ¿verdad? También puedes mover aquí, pues algunas cosas del inventario, colibrís y demás, y lo mueves a tu personaje y en Destiny aparece aquí, ¿ves? Del tirón, boom. Y pues me lo quito y me paso a Espino aquí del depósito a Destiny y aparece ya mi personaje, súper rápido. Destiny Item Manager es la que llevo recomendando desde Destiny 1, pero Destiny Item Manager no es de lo que te hablo aquí y hoy. No, primero de todo, para mejorar tus builds, si quieres más movilidad, recuperación, resistencia, intelecto, disciplina, fuerza, obviamente, primero tendrás que conseguir armaduras, ¿verdad? ¿Dónde se consiguen las mejores armaduras? Bueno, la mejor forma de farmear armaduras con altas estadísticas es en profecía. Sí, tiene loot ilimitado, quiere decir que no está bloqueado semanalmente, como por ejemplo, pues una cámara de cristal que solo lo puedes hacer tres veces a la semana, sino que con profecía puedes farmearlo todas las veces que quieras, semana tras semana, indefinidamente. Sí, y además, profecía es totalmente gratis para todos, sí, así que de profecía es de donde mejores armaduras vas a conseguir. Luego también tienes otras actividades, por ejemplo, la cámara de cristal es gratis para todos, lo que pasa que tienes tres veces por semana, uno por cada personaje. Listo, también tienes aquí en Europa, por ejemplo, si tienes Billion Light, estas cacerías imperiales y en maestro, ¿ves? Pone aquí armaduras con estadísticas elevadas común, es decir, que te va a tocar más fácilmente. Aquí, pues te va a tocar no tan fácilmente y aquí ya un poquito menos, ¿no? ¿Vale? Y también, pues obviamente la cripta, todo que sea de Endgame, de PvE, te va a tocar. O casos, o casos en suplicio aquí, en Gran Maestro, en Maestro, te van a tocar mejores armaduras. Tienes también, pues, Ciudad Onírica, tienes el Último Deseo, tienes el Trono Despedazado. En la Luna tienes aquí, Jardín de Salvación, tienes el Foso, también tienes en la Ciudad Onírica, Cap de Gris, también lo puedes conseguir. O también del CLME, de aquí el reconfigurador prismático, que ya te subí un vídeo de cómo, pues, conseguir ahí armaduras buenas. Y básicamente, del reconfigurador prismático, debes elegir de la temporada del simbionte, que da, por alguna razón, mejores estadísticas que la actual de los perdidos. Así que, una vez ya has conseguido armaduras y tal y cual, ¿cómo sabes que una armadura es buena y tal y cual? Bueno, depende de la clase. Si es cazador o cazador, nos interesa siempre tener movilidad al máximo, porque nos reduce la recuperación de la habilidad de clase, que es el esquivar. Para nosotros, los cazadores y cazadoras, claro, cuanto más movilidad, más rápido tenemos el esquivar. Así que hay que tenerlo siempre alto. Luego, la recuperación es una de las más importantes, porque cuanto más recuperación, quiere decir que los escudos y tu vida se recargan más rápido. Y así podrás estar más tiempo en combate, que te hacen daño, te escondes y cuanto más recuperación, puedes recuperar antes la vida y sales antes al combate. Disciplina para granadas, intelecto también muy importante, para tenerla súper muy rápido y antes que nadie, sobre todo en las pruebas se nota mucho. Fuerza, no tanto, pero por ejemplo, te puedes crear builds ahí para fuerza, para titanes, por ejemplo, aunque no te das falta porque tienes exóticos, pero bueno. Y disciplina, por ejemplo, pues si quieres algo de stasis, por ejemplo, para cazadores con esta granada, aunque esta granada, déjate un google like, por esta información, va a ser nerfeada el 30 aniversario. En diciembre, el 7 de diciembre, esta granada será nerfeada. Bueno, esta no, realmente, sino la fragmentación sumergida será nerfeada, ¿vale? Junto con la granada, obviamente. También podrías hacer una build de granadas para los hechiceros con la torreta, ¿vale? Entonces, depende de la clase, depende de los builds y tal y cual, ya te subí muchos vídeos de builds y de explicándote las estadísticas y de cada clase que deberías tener y tal y cual. Todo tendrás por el canal y demás. Entonces, a estas alturas ya deberías conocer más o menos cada clase que deberías de buscar, tanto para PVE como para el crisol. Y si todavía no es así, pues te puedo actualizar esos vídeos que ya subí y déjame en los comentarios si quieres eso. Entonces, una vez ya tenemos las armaduras, tenemos que ir a esta página web que tenemos aquí, que se llama D2 Armor Picker, que te lo tendrás ahí en la descripción. Y tiene aquí una segunda versión que consume mucha menos memoria del PC y tal y cual. Y bueno, simplemente te inicia la sesión aquí con tu cuenta de Bungie y listo. No pasa nada, tranquilo. Es totalmente fiable, ¿vale? Es como Destiny Item Manager. Que por cierto, vamos a abrir aquí, que por cierto, habrá aquí Destiny Item Manager para tenerlo al lado. Y vamos a explicarte un par de cositas. Entonces, aquí elegimos nuestra clase Hechicero, Titán y va cargando ahí todo, ¿no? Y Cazador. La segunda opción que debemos tocar es cuánta movilidad quiere, resistencia, recuperación, disciplina, intelecto y fuerza. Entonces, para mi cazadora ya hemos visto 100 de movilidad siempre. Y ahí se actualiza todas las armaduras. Entonces, luego, pues vamos a darle prioridad a recuperación. 90 mínimo de recuperación siempre, ¿ves? Y aquí ya va cambiando las cositas. Luego, disciplina. Pues bueno, si quiere usar, antes de que nerfeen, pues la Stasi, la granada de Stasi y los cazadores. Vamos a subirnos al 80%, ahí. A un nivel 8 de granada, que estaría bastante bien. Y por último, pues quisiera tener la... No, no me hace falta tener la super rápido, la verdad. Pero bueno, lo podemos dejar en 50% y luego, pues un poquito más de resistencia no estaría mal. Y bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Lo que principalmente me dice que es lo que tengo yo guardado en todo. Pero lo que pasa es que quiero elegir un exótico en particular. Y para ello, pues voy a elegir Ufon Géminis. No aparece nada, pues espérate, porque voy a usar la Stasis. Aquí tenemos activado, obviamente, más 20 de movilidad con amistades poderosas, que lo activamos. Y también con luz radiante para 20% más de fuerza. Pero realmente no quiero el 20% más de fuerza, sino lo que quiero es las cargas de luz. Y como voy a usar la Stasis, he dicho, entonces vamos a usar, y yo siempre uso, este Whisper of Conduction. Que es el Susurro de la Conducción, básicamente que los cristales de Stasis me persiguen, ¿no? Y pues ahí la recupero antes y me da 10 de resistencia y 10 de intelecto. El Susurro de las cadenas no me interesa para nada. Lo de las cadenas es básicamente que cuando estás cerca de algo de Stasis y tal cual, los enemigos te hacen menos daño. Eso en el Crisol, pues no lo quiero para nada. Te da 10 de recuperación, pero no lo quiero. Así que, bueno, ya tenemos más 10 de intelecto y resistencia extra. Entonces, entre todo lo que tengo, me ha marcado dos cosas. Tenemos esta primera build y me marca aquí todas las piezas que necesito. Y también los modificadores que necesito ponerle para tener 100 de movilidad, 40 de resistencia, 90 de recuperación, 80 de disciplina, 50 de intelecto y 10 de fuerza que no quiero para nada. ¿Vale? Y aquí tenemos otra build, que en esta build, por ejemplo, en esta siguiente build, nos pide 4 de modificador de 10 de movilidad. Más uno de 10 de recuperación. ¿Pero qué pasa? Bueno, si quiero, por ejemplo, bajar un poquito más el intelecto, porque digo, pues el intelecto tampoco me hace mucha falta. Y quiero subir un poquito más extra la resistencia. Ahí está. Tenemos otra build diferente. Si bajamos la resistencia, pum, pues listo. Lo voy marcando más. Y digo, pues a lo mejor 80 es mucho, ¿no? Quizás 70 estaría bastante bien. Y un poquito así. Y así estaríamos más equilibrado la resistencia y el intelecto. Y aquí tendríamos la build que nos busca rápidamente, instantáneo. ¿Lo habéis visto? Esto no tarda nada. No hay aquí ningún corte y nada. Es, pum, instantáneo todo. Me elige aquí las armaduras que tengo guardadas yo. Primero tengo que conseguir las armaduras que tengo guardadas. Y después ya esta página, pues, me marca aquí todo lo que necesito. Necesitaría con esta armadura, por ejemplo, 3 de 10 de movilidad, 1 de 10 de recuperación, no, de resistencia, perdón. Y 1 de 10 de recuperación, sí. En total gastaríamos 5 slots de 10 modificadores, obviamente. Esto se puede mejorar, pues, tocando aquí cositas o también, pues, con otras armaduras, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto ahora? Tenemos que buscar un casco aquí que sale en inglés y tal y cual, no sabes inglés. Y dice, 8 de movilidad, 4 resistencia. ¿Dónde está? Es un casco de solar. Vamos al Destiny Manager, pues, digamos aquí, casco solar, 8 resistencia. Es este, no, este no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo, no veo, no encuentro. Uf, qué lioso. No te pasa nada, mira. Mover estas armaduras a tu cazadora. Bueno, según lo que hayas elegido aquí, ¿no? Está en fase beta. Todavía no está 100% todo bien, pero bueno. Esto, básicamente, le das aquí y te mueve todas las piezas de armadura a tu cazadora instantáneamente. Lo que pasa es que está en fase beta y a veces funciona, a veces no. Entonces, buscamos el casco rápidamente de Destiny Manager. Un casco que nos da 8 y 4, ¿no? 8 de movilidad, 4 resistencia. Tendríamos aquí, aquí está, 8 de movilidad, 4 de resistencia. Lo pasamos. Esto, obviamente, te está contando aquí que tienes aquí abajo que asume, esta página está asumiendo, de que todas las piezas están en obra maestra, ¿vale? Para así contarte rápidamente, pues, las estadísticas que tú quieres y demás. Lo puedes quitar y así, pues, bueno, es un poquito más costoso. Ahora bien, puedes elegir aquí que solo las piezas que estén en obra maestra cuenten y te busquen, ¿vale? Y te va buscando solo las piezas de obra maestra. Y así, puedes elegir perfectamente tus armaduras, ¿vale? Entonces, vamos al juego. Ya lo tenemos todo en el juego. Vamos al juego. Pum, 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 pum. Y ya tendríamos, ¿no? Lo único aquí, faltaría ya modificadores, ¿verdad? ¿Cuántos modificadores me está pidiendo aquí? Pues, 3 de movilidad de más 10, ¿vale? Entonces, nos ponemos aquí más 10 de movilidad. Más 10 de movilidad. Más 10 de movilidad. Ya tenemos los 3. 1, 2 y 3. Listo. Y aquí teníamos también, claro, amistades poderosas, que nos hace falta. Y luego nos pide también, a ver, que nos pedía uno de resistencia y uno de recuperación, si queremos. Pues, uno de recuperación, que ya lo tenemos aquí. Y uno de resistencia, si queremos. Entonces, me quito esto. Y sería de 10 de resistencia, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la build que he buscado en la página, que básicamente es 100, 50, 90. 100, 50, 90. Luego ya tenemos 70, 50 y 10. 70, 50 y 44, porque nos sobra, ¿no? ¿Vale? Pues, listo. Ya tendríamos la build aquí lista. Así, más fácil y más rápido. Ya solo nos queda aquí colocarnos cosas, pues, de las armas que queramos usar para el quisol y demás. Obviamente, se puede tocar un poquito más. Podemos conseguir mejores armaduras y tal y cual. En vez de, por ejemplo, pues, tener más resistencia, pues, aquí me quito esto. Y, pues, yo qué sé, me pongo, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Ya está, ya estaría. No puedo tener, pues, tanta resistencia. Me pongo 5. Y, bueno, 45, da igual. Porque realmente es lo mismo. Y ahí estoy, ya estaría. Es una página para buscar rápidamente tus build y hacerlo rápido. Sin tardar tanto en mirar tú manualmente, pues, mirando aquí. A ver, ¿cuánto necesito? Tal y cual, no sé qué, no cuánto. No, con esta página lo consigue rápido. Por ejemplo, una build rápida. Mira, una build rápida para... Mira, una build rápida para un gran maestro en solitario, ¿no? Con mi cazadora. Pues, buscaría aquí esta pechera. Y, obviamente, no voy a buscar tanto aquí, tanta movilidad y demás. Ni tanto, ni tanta que era nada. Pero sí que un poquito más de resistencia. Y un poquito más de intelecto. Pues, no estaría mal. La verdad, entre 7 y 8. Así. Pues, mira, ya tenemos una build aquí rápida. Lo que pasa es que, claro, no voy a usar Stasis. Entonces, no me va a encontrar nada. Entonces, hay que bajar un poquito. Quizás el intelecto demasiado bajo. Me puedo bajar aquí la resistencia y subirme un poquito más el intelecto. Y así creo que más o menos estaría bien. 80 puede aumentar. Sí, 80 lo puedo aumentar perfectamente. Pues, mira, aquí tendríamos una build para un gran maestro. El de esta semana. En completamente solos con mi cazadora. Con la pechera de sexto coyote. Mira, 80 de movilidad. Está más o menos bien. Resistencia de 50. Está bien. 90 de recuperación. Podríamos incluso mejorarla más. Quizás bajarnos más esto. Quizás así. Tendríamos recuperación al 100. Aunque realmente no. Porque nos bajaríamos mucho, ¿no? Entonces, 90, 50. Está bastante bien. Intelecto. Así yo creo que está mucho mejor. Para en solitario, este gran maestro. Con mi cazadora. Sexto coyote. 80 de movilidad. 50 de resistencia. 90 de recuperación. Lo mínimo que quiero en mi cazadora. Disciplina. Y 80 de intelecto. Para tenerla súper ahí. Y luego voy jugando con modificadores y demás. Igualmente, nos pide aquí muchísimo, ¿no? Está aquí. Aquí nos pide mucho, nos pide mucho, nos pide mucho. Esta quizás sería la mejor porque no nos pide tantos modificadores, ¿no? Así que 3 de 10, 2 de 10 aquí de resistencia y recuperación. Pero bueno, simplemente habría que buscar mejores armaduras. Voy aquí, por ejemplo, quiero esto. Pum, me lo pasa, ¿no? A veces falla porque está en fase beta. O si no, podemos usar aquí el segundo, ¿no? Entonces buscamos las armaduras. Si le damos aquí, a veces funciona, a veces no. Lo buscamos y las equipamos aquí. Y ya tendríamos equipadas. Simplemente habría que subir la obra maestra. Ponerle modificadores. Y ya estaríamos. Y bueno, ¿cuánto necesitaríamos? A ver. Necesitaríamos 2 de recuperación. O sea, 3 de recuperación, perdón. ¿Vale? Tenemos 1 de recuperación, pero este es muy bajo. Así que me quito esto. Ponemos recuperación. Tendríamos 1. Podríamos ponernos aquí también otra recuperación. 2. Y este sería de 3. 3 de recuperación. Ya estaríamos. Y ¿cuánto? 2 de resistencia. Otro más de resistencia. Quitamos esto. Quitamos esto. Y 1 de resistencia. Y luego ya subíamos esto a obra maestra. O subimos. Pasa que me hace falta aquí un poquito de materiales, ¿no? Y tendríamos una buen lista de 80, 50, 90, 40, 80. Con este pedazo de boil. Y así tendríamos. ¿Vale? Y así estaríamos listos. Cuando lo mejore. Pues para ser el gran maestro de esta semana. Totalmente solo. Con mi cazadora. Y tendríamos que elegir, obviamente, perdón. La senda del pionero. Y obviamente tendríamos que elegir aquí otras armas. Por ejemplo, nos quitamos esto. No tengo aquí mi de esto. Bueno, da igual. Esto así. Y me paso aquí mi Destiny Item Manager. Me paso aquí aguja enhebrada. Y listo. Ya tendríamos mi aguja enhebrada. Y ya tendríamos la boya lista. Simplemente habría que infundir. Subir a obra maestra. Y ya tendríamos. Listo. Ya estaríamos listos. Para el gran maestro. Con tiradina de los cielos. En solitario. ¿Queréis que lo complete? Pues déjame un google like que yo lo vea. Compártelo. Suscríbete para más. Si ha llegado hasta aquí. Hasta el final del vídeo. De la vista entero. Pues déjate ahí un comentario de... Llegué hasta el final. Daikiri. Así que si ya estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Recuerda activar la campanita. Pásate todo el día por el canal. Que siempre te trae un vídeo. Una guía fresca para escribir. Y ya estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por poner mis vídeos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo por tu tema. Recuerda, bien. Sí, soy querido. Y nos vemos por las estrellas. Y después. Por un segundo vídeo. Y ahora mismo en Twitch. Muchas gracias. Chao.